En años anteriores pues era el reggaetón, todos queríamos brincar al reggaetón, todos queríamos hacer colaboraciones con reggaetoneros, ahora es al revés, todos los reggaetoneros ahora quieren hacer colaboraciones con todo lo regional mexicano. Este es el podcast de Efren, en estos momentos comenzamos. ¿Qué tal amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Efren Salazar de aquí de Arreglos de Poca M y pues vamos a platicar un poquito de lo que está pasando ahorita en las redes sociales, qué es lo que está en tendencia ahorita en este año, este 2023 han surgido muchas cosas nuevas a diferencia del año pasado, el año antepasado durante la pandemia que surgieron varios géneros musicales a la vez que no sabíamos cuál era. Este, seguir por ahí de repente los que nos gusta la música grupera salieron muchos grupos, muchas agrupaciones gruperas, muchos norteños pop, este, bueno, varias generaciones, varios géneros que salieron durante estos últimos tres años después de la pandemia, de todo lo que mirábamos por ahí en internet, pero un fenómeno que está ahorita en este año teniendo mucha tendencia es lo que es el corrido tumbado, que básicamente había empezado hace como cuatro años de esto del corrido tumbado y ahora este muchacho que se llama Peso Pluma fue el que lo vino a llevar, lo como quien dice al top, a los más altos niveles de los charts, a los streaming más altos que se han visto pues en lo que es lo regional mexicano. Yo que me gusta mucho la música grupera, yo en Facebook sigo muchos promotores, de hecho en años anteriores miraba muchos eventos, muchos bailes de música grupera que pues ya había en los alrededores pues de aquí de lo que es Estados Unidos, había muchos eventos de ese tipo, pero ahora han desaparecido totalmente, si hay eventos, no lo digo que no, pero ya no he visto con tanta popularidad todos los eventos que miraba en el año pasado. Esto del corrido tumbado vino a generar otro revuelo, pues este muchacho el Peso Pluma que trae mucha tendencia, mucho flow vino a poner de moda ahora como quien dice a los tromboneros, a los charcheteros, pues básicamente vino a revolucionar la música regional mexicana en estos momentos, en este momento pues estoy grabando mucho lo que es corrido tumbado, lo que es este, pues lo que es este género que está revolucionando pues por todos los sitios sociales, especialmente por ahí en TikTok, más que nada se dan a conocer más los artistas, es donde la gente pues consume más su música, todo lo que es este género. Ahora sí que el género tumbado es el que está dominando ahorita en este momento, y pues todo esto empezó a principios de enero, con varios temas que ha sacado muy seguido este muchacho Peso Pluma, y por supuesto todos los chavos que se han más que nada unido a este movimiento, que hasta yo de repente he sacado algunos temas parecidos, no como ellos, pero básicamente pues te invitan porque es un género muy llamativo más que nada, en la juventud está teniendo mucho impacto y pues ya sé más que nada lo que está sucediendo en este momento. Como les digo, en años anteriores, lo que es hace dos o tres años, yo creo un poquito más, pues Nathanael ya traía este género por ahí empujándolo, empujándolo es uno de los pioneros que vino a sacar este género musical corrido tumbado, pero siento que hasta este año que lo que fue Peso Pluma, este 2023 es el que le dio más que nada oro, así que el arreempujón hacia arriba a este género. Habían salido algunos videos virales por ahí en la internet de algunos muchachos sacando este ritmo, más o menos ese estilo que trae Peso Pluma, pero fueron unos digamos éxitos fugaces, más que nada se hicieron virales por, no sé, porque eran letras que de repente cantaban y no se les entendía, un ejemplo por ahí esta muchachita que sacó este tema. Otro ejemplo que tenemos pues también este muchacho que sacó este tema que también fue un hit de solamente una semana. Y otro tema pues que también salió pues esta muchacha de la 69 que salió por aquí de Riverside, que también pues no fue un boom tan grande como lo que es Peso Pluma. Como lo digo ahorita pues es el género que está dominando ahorita sobre varios géneros, aparte de que Grupo Frontera también ha sacado buenos temas por ahí en este año, que también ha sido bastante exitosos, con las colaboraciones que han hecho también pues con Karin León, con fuerza rígida y últimamente pues el tema que me queda un por ciento que es un tema muy muy bueno, que a mí me parece bastante bien, este que sacó con Bad Bunny en colaboración y básicamente esto indica que pues lo regional mexicano en esta era está como quien dice conquistando todo el mundo, ya no es básicamente un regional mexicano que sea regional por ahí de la parte de México, Estados Unidos, sino que ya ahora es global, ya es más internacional y hay otros artistas de otro género pues que ya quieren incursionar también en colaboraciones en esto de lo que es el regional mexicano, corridos tumbados básicamente porque es lo nuevo urbano que se está moviendo en este momento, en años anteriores pues era el reggaetón, todos queríamos brincar al reggaetón, todos queríamos hacer colaboraciones con reggaetoneros, ahora es al revés, todos los reggaetoneros ahora quieren hacer colaboraciones con todo lo regional mexicano, con todos los muchachones de la onda pues de los corridos tumbados, pues viene siendo música cierreña urbana, digámoslo así, porque básicamente la vestimenta ya es un poco muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver unos grupos cierreños de México con sombreros, sus trajes, botas, ahora básicamente la vestimenta que sacan en estos momentos pues ya es un poquito más urbano, más rapero, incluyéndolo ya ahora con una música básica que es de regional mexicano, que es lo cierreño, dándole un toque un poquito más diferente a lo que es lo tradicional de lo regional mexicano y pues yo siento que es válido pues de una manera u otra pues están sacando a México todo lo que es la música de México, relucir a otros países que básicamente pues otros géneros digamos internacionales pues nos miraban como un poquito más abajito y ahora con estos chavalones que están ahorita en el top están haciendo que toda esa gente del otro mercado venga hacia nosotros los que tenemos el regional mexicano y también pueden ver los otros géneros que existen, básicamente otros géneros como lo ranchero, lo que es mariachi, lo que es norteño, bueno en sí todo lo que envuelve todo lo que es regional mexicano pues tengan la atención de otros pues países, otros géneros, otros artistas que quieran también pues ya incursionar también en lo mexicano, eso es bueno, yo sé que hay muchas opiniones de repente diferentes a lo que está sucediendo en este momento, yo recuerdo cuando pues en los noventas cuando se vino la onda grupera que pues no fue tanto así no el boom así porque en esa época pues no existían las redes sociales pero pues también fue un boom no lo que fue México, Estados Unidos y partes pues de Centroamérica, Sudamérica que también fue funcionó bastante bien entonces cuando salieron esas agrupaciones de los noventas, bookies, liberación, este bueno lo que fue la onda grupera yo escuchaba a mis padres que decían no pues ya estás escuchando esa música moderna que esa no sirve, yo pienso que cada época tiene lo suyo, yo como ingeniero de grabación pues me adapto más que nada a lo que está saliendo cada día para estar más que nada pues al día con todos los chavos, con toda la generación, con todos los clientes que vienen a grabar aquí porque si me quedo también atascado en la época de los noventas pues también vamos a avanzar pues a conocer un poquito más de la juventud de lo que traen ellos, sus sentimientos, lo que quieren expresar en su nueva era de ellos, entonces hay que estar al día, como les digo yo en los noventas yo empecé como con la onda grupera, a mí me encanta, me siguen cantando todavía este y pues aún sigo produciendo música también grupera, pero yo recuerdo que mis padres decían ya estás escuchando esa música este moderna, que la mejor música era la de antes, lo que era José Alfredo y pues no lo niego, o sea siempre han sido, esa música siempre será clásica, no pasa de moda, pero también hay que adaptarse un poquito a los tiempos de hoy, porque los chavos de hoy escuchan lo que escuchaba, como ejemplo lo que yo escuchaba la música grupera y luego dicen, oh de los grupos viejitos, sí, 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 sí recuerdo y este pues es más que nada pues porque es lo mismo, cada quien tiene su época y yo pienso que hay que darle crédito a la nueva juventud que está sacando toda esta música más que nada porque están dando a conocer más que nada otros géneros por medio de su música que están creando ellos, que se está internacionalizando globalmente ahorita que son los número uno más que nada ahorita en todas las tendencias sociales, en todos los medios sociales de internet, bueno, ustedes me entienden, y pues de la mano pues ahí se llevan los otros géneros que tenemos también en México, que también los puede conocer mucha gente de otros países que realmente a veces no lo tenían en cuenta o no lo tenían en mente o no sabían que existían esos géneros en México como lo que es pues lo grupero, lo que es la cumbia que aún existe, lo que es ranchero bueno, lo que es el mariachi pues eso siempre ha sido conocido pues mundialmente porque es muy tradicional de México, pero ahora con la juventud que lo ha sacado a relucir también más como lo es también Cristian Odal, como es Ángel Aguilar que son jóvenes que han proyectado más lo que es lo ranchero, lo que es la música mexicana, mariachi pero pues con el boom ahora de los corridos tumbados, que más que nada es lo que hemos estado hablando en este video que es lo que ha proyectado este género a lo más alto, alto, altos niveles y que pues nunca nos lo íbamos a imaginar, que realmente yo a un principio como les digo créditos para el joven Nathanael Cano, que fue uno de los que empezó este movimiento pero más que nada pues yo pienso que Peso Pluma fue el que lo proyectó globalmente este año porque es el único que está ahorita en tendencias en todas las redes sociales y pues aparte que también este como el buen grupo Frontera que también ha tenido tendencia con sus temas que están sacando cada rato, cada 15 días, cada mes están sacando temas, entonces están evolucionando la música hoy en día hay que estar en tendencia amigos, hay que seguir apoyando a la nueva juventud porque como lo vemos ahorita pues ellos son los que nos han dado a conocer un poquito más lo que es el regional mexicano mundialmente y pues creo que se merecen también un bonito aplauso aplauso para el peso pluma, para el Nathanael, para el Junior H, para bueno para todos los que están en este movimiento como les digo y ahorita estoy grabando mucho aquí en el estudio todo lo que es el trombón todo lo que es charchetas, todo lo que es pues las guitarras, todo lo que es lo que está de moda ahorita así es que hay que estar pues más que nada en tendencia, estar al día con todo lo que está sucediendo en estos momentos ahorita está este género pues hay que apoyarlo, no sabemos qué género nos vaya a sorprender el año que viene las cosas pueden cambiar de un momento a otro, hay que apoyar por lo pronto lo que está ahorita en tendencia y ya lo que venga pues en un futuro que sea regional mexicano pues no importa que sea otro tipo de género que mezclen que el mariachi con no sé, con tolaloche, con lo que quieran pero pues apoyarlo más que nada porque eso es mexicano no de producto mexicano como quien dice que se está creando entonces la música es para compartir no para competir como se dice en muchos dichos por ahí así es que hay que compartir hay que apoyar todos los nuevos géneros yo sé que algunos de repente pues no están de acuerdo pero pues es cosa de que nos adaptemos a lo nuevo que está viniendo más que nada ahora sí que la juventud es la que está mandando ahorita en estos momentos son los que están este sacando todo proyectando pues lo que se está en tendencia ok bueno pues solamente platicar un ratito de lo que se está moviendo en estos momentos los corridos tumbados es lo de ahora así es que pues ya hice el cambio bueno digan sus opiniones acerca de los corridos tumbados les gusta o no les gusta lo apoyan o no lo apoyan pues más que nada se van a adaptar o no se van a adaptar pues ustedes al final de cuentas tienen la última opinión así es que comenten opinen aquí abajito a ver qué les parece y por supuesto en chancitos vamos a seguir haciendo más videitos para todos ustedes así es que como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye